Impresionante Omar Rojas Y ahora si va a bailar la cabina chihuahua Impresionante Omar Rojas ¡Sabecito! ¡Dale! ¡Vaya, vaya, vaya, va! ¡Vaya, vaya! ¡Y el famoso! ¡Sigue el rejepa! ¡Sigue el rejepa! ¡No, caldita, me vas a dar un cachetador! Impresionante Omar Rojas ¡Vaya, vaya, vaya, va! ¡Vaya, vaya, vaya, va! ¡Y el famoso! ¡Sigue el rejepa! ¡Sigue el rejepa! Me vas a asimar un pulmón, pero todo hacía por la champa ¡Llegó la paria, papi! ¡Y llegó el collao! ¡En el cuarto grito! ¡Bania! Impresionante Omar Rojas ¡Vaya, numeras de coraja! ¡De hermosa cartita! ¡Su pequeña paola! ¡Su pequeña luna! Yo quiero que fila su screams y presita Yo quiero que la maestra mi hija Quiero ventura, más ruta ¡Muy bien! Yo quiero que yo quiero la entonces Que quiero mis chamacos Yo quiero que la maestra mi hija Quiero que la maestra mi hija Quiero que ella es para los malas Chiquos, para los malas ¡Muy bien! La maestra mi hija Si tienes tus pies Me j 살아 ein dientes Me suena Con su chulo corazón Me veo en resiste Me veo en resiste Como el sub sentido La pequeña Dorita Todos chicos sabanitas El crecito El mozo no me la jura Que tus ojos me miran Porque solo venimos por una razón Apoyada más impresionante De puro corazón Yo quiero que la vayas 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 Muñeco de la quinta Oma Pro Para el famoso chico Su gran amor hermosa Yare Bicchi Para mi hermosa Coti 4mr del Salvador Siempre con la vayas Quiero que la vayas Quiero que la vayas Quiero que la vayas Siempre con la vayas Para tipos de jabón Los mismos locos que fue chucho El luso El ciclófono y el choco Puros, puros guapos de guapó Chambacos de mis Malditos braes Chambacos de la doce San Padrón y del monje Quiero que la vayas Quiero que la vayas Quiero que la vayas Quiero que la cante Quiero ver sus denogcesso Adictos a la fama Moviéndolos El cubo barrio sanador Benito Öbdoque El famoso Chambacal Maribel Quiero ver sus graciosas Chiquidillas Moviéndolos Cuando se ven El romántico de la acoria TereHO Es bueno su amor y milis, para el gallo temer, cuando la salga fuera temer, abrimos de los barrios de ver, y tus ojos me mil, siempre con la palma de Quinella. Quiero que el gato, para todos mis chamacos, baile Maribel, chicos, manos, chicos, mata, chicos, manos, mis chinitas, yo quiero que la baile Maribel, pero tu chingra, esos sentidos, todos los parientes, el cari de Lini Rata, mañecos, pachupines, a Pablo de José, a los primos locos, el chucho, campo, ruso y el micrófono, el chucho, richardo y ya huevito, Alexi, chamacos, baile Maribel, el sonido en Lima 13, Marcelino Juárez, organización y Juárez, Saludo mi compadre sabroso, yo quiero que la baile Maribel, ey Pepito, el de los boletos, chihuahua, boletos, 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 mi compadre Pepito, yo quiero que la baile, siempre con la paña, quiero ver su graciosa, su abrazo, con la paña, y dices, que la noche está muriendo, para el barrio Saninita, que nos acompaña, para que no te vas vivir, me muero yo, mi pequeña Yaminé, el viento, y la hermosa Británica, su chulo corazón, que son de tus carreras, para el cepo y el guasón, papas y guasón, en los palos de la broma, en los rontos, y la queso, en la baile Maribel, en la baile Maribel, en la graciosa círculinta, comiéndonos, el tonto, el papá, y impresionante, un mal roto, el magnífico Maribel, es un gusto y un placer, será que estar contigo, un víctima poderoso, magníficos de la tarea, allá no voy yo, mi chica come a vera, siempre con la paña, impresionante.